Dos, 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 dos. ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Hombre! 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 Para que ustedes lo entiendan, raíz cuadrada de X, por Fibonacci, por dos n, Menos gota gente, es evidente, tiras más dos cero que gota gente, dividido por la hemogenusa al cuadrado, el resultado es seis, si ahora le aplico un cuadro, la cara de tu retrato. Tres doctorados, quince matriculas de honor, trescientos puntos de coeficiente intelectual, pues todavía mi lugar no lo sé diferenciar, yo era el típico empollón, que estaba en la escuela, y venía el mamón, con la mano abierta, y yo le explicaba, calcula la fuerza que la partícula se acelera al ángulo agudo. Que tiene el brazo, no es adecuado para que el núcleo haga fusión, y me dio la hostia, pero se lo pensó. Yo a todos mis amigos, le doy la ofierta de la probeta, borrachera de libros, a acampar en la biblioteca, lo comido por la tarde, diez documentales de la voz, por eso todos mis amigos, soy yo. Pero no me importa, porque tengo un Nobel que en el tiempo perdurará, no va a perdurar, si he dejado de fumar. Tres doctorados y de matriculación de honor, pero en primaria una vez me quedo inglés, y le dije a Mike Kiche, ¿dónde vas, my friend? Pero estos quince genios se llevan muy malamente, Newton con la gravedad lo veo estupendamente, con la relatividad se cree muy inteligente. ¡Yo soy el más listo! Y el tonto es sí, la evolución, Darwin a ti no te corrió, él no hizo nada, copernico, rima fatal. Da Vinci y tú, mucho pinta, mucho inventar, este hizo de dos, menos dice amela, y de ti que le voy a contar. A todos los demás, lo buscáis en Wikipedia, hoy te traigo la física, la química, la cuántica, aritmética, la mística, con el carnaval, saber y ganar. ¡Eso es! ¡Abre! 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 ¡Vamos a sentarnos! ¡Tengo un espectrito! ¡Sit! 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 ¡Copérnico! ¡Dime Darwin! Llevo cuatrocientos años para hacerte una pregunta. No sé cómo va el Madrid-Barça. No, eso, hombre. Ah, eso no es, perdón. ¿Tú cuándo descubriste que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol? Un verano, que me quemen venido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Darwin! Muy rápido. Se le quedó lo de las gafas y un verano. ¡Dámelo! Un listo, un listo. Un listo es quien ve el problema y la solución que tiene que aplicar. Un listo te da una respuesta para que en el futuro te pueda ayudar. Pero cuando llegue a este país, veo que se ha vuelto a redefinir. Y aquí ser un listo es un concepto que cambió. Y lo que escuché, me lo confirmó. Este trabajo, tú ya sabes, bajo cuerda, el IVA ni el mío que nadie se entera. Este dinero, que no es mío, no hay problema, va para su hija por transferencia. ¡Abrobé la posición! ¡Abrobé la posición! ¡Por qué tenía ya la pregunta! Soy un alto cargo en la empresa de papá. Soy un alto cargo en la empresa de papá. Aunque en la vida haya pisado la universidad, no sé ni de qué va el trabajo. Solo quiero currantes si no están asegurados. Escuchando esto, no te han preguntado. Con tanto listo y tener cuatro millones separados. Que no saben, que no saben es la Paulina Rubio de la física cuántica. No te quiere nadie. ¡Nadie! No lo sabes tú mismo. ¡Dóbelo! ¡La fuerza! ¡La fuerza! ¡La fuerza! El estudio que nos dejó, la fuerza tiene su existencia cuando aplican masa por aceleración, pero hay quien la usa sin pensar, el macho alfa de barra de bar, que con cuatro copas otra vez su puño cerró. Y contra una mujer pago su frustración, es tan cobarde que si ella coge la puerta le llora y suplica para que vuelva, y en su regreso ya comienza su condena, vuelve la fuerza con más violencia. No se entera que al final está sufriendo, ¿quién más le quiere? Ese es el legado que tu hijo heredará, y por eso nunca en la vida se enamorará y acabará dentro de una manada. Y si con tu fuerza una base nos marchó, mira sin vergüenza, qué contradicción, que otra mujer con su fuerza fue la que te parió. Oye, te oigo, te oigo. Este sábado hay DJ, ¿eh? Mira, 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 yo no voy a ir. ¿Qué? ¿Qué temas pensáis que pueden sonar? Rayando el sol. ¡Esta vida loca! ¿Sabéis lo que no se va a escuchar estos carnavales? La barbacoa, la barbacoa, como de linda, la manecita. La ciencia es muy bonita, pero no se va a escuchar estos carnavales. Esa caca. ¡Vámonos! Da Vinci, gracias. ¡Vámonos, cumplecitos! La raíz cuadrada del coseno entre tres, como resultado ahora viene el cumple. ¡La ciencia! La ciencia es muy bonita, pero no me dio ni un duro, y no llego a fin de ver. Sigo llamando con saldo, porque tengo un alcatel. No tengo cuenta corriente, porque corriente sería tener algo de dinero, y no me quiere ni un banco. Una noche entraron a casa a robarme, vieron la defensa y me dejaron fiambre. ¿Entiendes lo que te crees? Un día, me fui a Turquía, estaba agobiando porque el pelo se me caía. El doctor me dijo, tres mil euros el implante. Y le saqué diez juritos y le dije, no, yo vengo a pelarme. La única carrera que no he terminado yo, la del babada, la raíz cuadrada del coseno entre tres, como resultado ahora viene el cumple. Me compra un robot de esos, que limpia solo la casa, y me va fenomenal. Le coño tanto cariño, que le he puesto Nicolás. Últimamente está raro, porque se pone solo a limpiar, y todos los días me despierta de madrugada. Ya no sé si es cierto, o son cosas mías, pero la otra noche le escuché como se reían. ¿Entiendes lo que te crees? Un día, pasa por mi lado, me dijo Juan Roquín, me fui para el embalado. Que yo no estoy loco, no me lo estoy inventando. Si no preguntarán a la fregona, que es la que hubo que separarnos. La única carrera que no he terminado yo. La del babada. La otra noche. ¡Vámonos! 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 Me gusta el viernes de carnavales Leerme el Quijote dos o tres veces Me gusta en la feria por la noche Mi telescopio a mirar Me gusta el sábado de Almosasa Unas raíces cuadradas Practicando hebreo antiguo Nochevieja Mi documental de Grecia Y hasta aquí todo normal Lo raro es que me gusta también Los viernes carnavales en la Guardilla La noche de San Juan el Quinto Pino Con los negros a bailar Lele Lo raro es que me gusta también En la hermosasa perra la caseta Te agobio porque me gusta la vez Lo cubata y le Lelele 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 Hoy no se lo que voy a hacer Hay gente que me pregunta pero no se contestarle Y a mí eso en la vida me habrá pasado dos o tres veces. Tú ves el agua, yo veo H2O. Tú ves la noche, yo una constelación. Tú ves a Kiko Rivera, yo veo que la ADN falló. Con la hermana me pasa igual, pero hay una cosa que sí vemos iguales. Si hay niños en casa los dos vemos Disney Channel. Ojo es poja y pepapí. Yo que soy muy educado y muy bien hablado, deja que te cuente lo que me ha pasado. Mi automóvil fue sustraído a lo caso del día, mientras dormitaba. ¿Dónde saliera mi auto? ¿Dónde saliera mi auto? Y en cualquier paradero que esté, del automóvil soy un subfluctuario. Ya que en el madurez, en el afluente, desde aquí yo le ruego al hacedor de los hechos. Y soparto lo retorne sin daños cuartificables. Tengo una cita, voy a triunfar, y es con una mujer de verdad. Esta ya no se me escapa, y va y me llama, me dice, ven pa' casa. Te espero en la cama, sin pijama, sin pijama. Le digo, hoy no vamos a dormir, baby. Hoy no vamos a dormir, haremos un trigrama y luego debatiremos la relación del universo. Y haremos un poliedro con su línea y su cateto. Hoy no vamos a dormir, también me llevo el trivial y la cama. Y me puse el pijama y me quedé en mi casa. Todo el día metido en casa, haciéndote un esquema, ha faltado a una clase en la carrera. Por favor, con esa gafa, no tiene amigos, su única cita fue en el otorrino. No habla con nadie, no se relaciona, el pazo de si eso no da ni la hora. A menudo me recuerdas a mí. Tengo un amigo que está un poco constipado, y fue al médico porque quería curarlo. Y le ha mandado un tema y le diré no, tú hazme caso a mí. Los médicos de ahora no tienen ni idea. Toma citocina y una biodramina. Y antes de acostarte, pincha de insulina y de coveína. Toma dos patillas y si te ves flojo, toma adrenalina. Y fui a verlo y estaba raro, tenía un color anaranjado. Le hizo rompo con el corazón, eso fue el termahil que se tomó. Yo escucho ópera de Dargo Miski, de Kabbaleski, de Kroki Stravinsky. Algunas veces no los entiendo, pero eso a mí. Me habrá pasado dos o tres veces. Tres coma catorce, quince noventa y dos, sesenta y cinco, treinta y cinco, ocho, ochenta y nueve. No puedo vivir sin fin, no hay manera. Estoy obsesionado con fin, lo llevo en mi cabeza. Vamos de paseo. Tres coma catorce, tres coma catorce, tres coma catorce. Aprovechando que cumple 150 años y sigue igual de joven que en el siglo pasado. Y no me refiero a Jordi Hurtado. En la tabla periódica la que me inspiró y me dejó los elementos para hacer esta actuación. Por eso la presentación. Lleva el joveno para que arranque bien. Lleva a Bodasio para darle energía. Cóforo y magnesio y que rompa al final. Y no le he puesto uranio pa' poderlo contar. Los vasos dobles que tengan peso. Por eso lleva plomo y se leño. Y hay que quitarle hierro siempre a los cubren. El escribillo con su puntito. Eco y os obvio y le he echado un puñadito. Cobarto, escambio, litio y pop español. Mercurio, reggaetón, latino y cinc. Hay que bajar el pomurrí. Y esta ha sido mi fórmula para el carnaval. Pero la que tú quieras te puedes inventar. Para la despedida he tenido que estudiar. Me han compálido primero en física nuclear. Que ella me borra, que se ha copado de género. Que tengo un otro lado que acabar. Con mis dos colores que es mi peluca y mi linfran. Te espero en la calle. Pero pa' estudiar. Y esta ha sido mi peluca y mi linfran.